Bueno, pues damos la bienvenida primero a todos. Señor, agradecemos este día que podemos estar juntos aquí. Señor, pero agradecemos sobre todo que tú estés con tu presencia, Señor. Señor, que podamos dirigir a ti, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Que podamos también acudir a ti para pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Señor, por aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor. Por favor, Señor, manifiéstate en este día a nosotros. Que tu palabra sea tu palabra, que sea tu voluntad expresada y que podamos aprender de ello, Señor, en esta mañana. Bendice la vida de cada uno de los que están aquí, los que nos están oyendo también por YouTube. Bendice sus vidas y que podamos salir, Señor, de esta reunión mejores, mejores de lo que hemos venido, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, no sé qué número, cuántas reuniones hemos hecho ya. Pero lo que nos toca hoy hablar es un texto en Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Es ya el final del capítulo 2 de Mateo. Vamos a leerlo y empezamos. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, aquí el acontecimiento central de estos versículos es la muerte de Herodes. Y ya en estos últimos estudios que hemos hecho, hemos hablado un poquitín de este hombre, de Herodes. Herodes murió, Herodes el Grande. Herodes fue un hombre idumeo. Idumeo significa que era descendiente de Edom, de los Edomitas, de Esaú. Y por lo cual, en el momento que Herodes asciende al trono, es la primera vez en la que un hombre que no es de la tribu de Judá, se pone en el trono. Por eso, hay ahí un cumplimiento de una profecía que Jacob, en su día, profetizó sobre su hijo Judá. Y entonces, es el tiempo donde tiene que aparecer el Mesías. O sea, esa es una de las razones. El hecho de que por primera vez en el trono está un rey que no es de la tribu de Judá, que no es 100% judío, pues hace que venga este cumplimiento de esta profecía. Y hemos hablado un poco, estos últimos días, sobre el carácter y el tipo de personalidad de Herodes, no quién era. Y bueno, ya hay muchas cosas curiosas en la vida de este hombre, aparte de que fue un hombre, un gran constructor, hizo grandes construcciones en lo que es Judea. Y Herodes muere, la muerte de Herodes se data en el año 4 a.C. Por lo cual, aquí vemos ya un dato en cuanto a cuándo fue el nacimiento de Cristo, la exactitud del nacimiento de Cristo, que tuvo que ser antes. No es en el año cero, es unos años antes. Entonces, Herodes el Grande, que es así como le llamaban, muere en el año 4 a.C. Posiblemente, lo más probable, es que la muerte de este hombre de Herodes trajo un regocijo, un gozo en la mayoría de la población, porque Herodes ciertamente era un hombre bastante malo, con bastante maldad y que hizo sufrir mucho a Israel en el tiempo en el que él estuvo como rey. Así que, se cuenta, y él era conocedor de este hecho, de que posiblemente su muerte no iba a traer un duelo, sino que iba a traer un gozo, un regocijo. La gente se iba a alegrar de que Herodes ya había muerto. Por eso, y ya lo dijimos en una reunión anterior, Herodes determinó, puso como ley, como mandato, que en el momento en el que él muriera, tenían que morir, tenían que ser matados, muchos de los hombres nobles de Israel, muchos de los hombres importantes, hombres queridos por Israel, para que, de una manera, bueno, para que sin duda, sin ningún tipo de duda, hubiera un duelo en Israel. Que la gente estuviera realmente apenada y triste en ese tiempo, porque Herodes era consciente de que la gente se iba a alegrar de su muerte. Entonces, en su mentalidad, o sea, tenía este tipo de maldad, determinó matar a gente importante, gente querida, para que la gente tuviera duelo, para que hubiera un duelo en Israel, aunque no iba dirigido a él. Por eso dio esta orden de matar a los nobles. Así que, lo que, no sé si Mario hizo mención, la muerte de los niños no era un hecho especialmente revelador de la personalidad de Herodes, porque ya hacía muchas cosas así. O sea, el determinar que todos los niños menores de dos años que vivían en Belén y en los alrededores, no era uno de sus grandes, vamos a decir, méritos, o cosas para recordar en la vida de este hombre de Herodes. Lo que sea es cierto, y es algo que también tenemos que saber, que cuando todos sabemos, todos tenemos esta idea, este pensamiento, de que Herodes es el que mata a todos los niños menores de dos años. Pero tampoco mató, o sea, no fue una matanza, como algunos piensan, de miles de niños. No, Belén es un sitio muy pequeño y los alrededores son sitios pequeños. O sea, que no fue una gran cantidad de niños los que fueron muertos. Algunos cifran que a lo mejor no pasaron de 25, 30 niños los que murieron. Esto no hace que Herodes sea mejor persona, ¿no? Porque el hecho de matar 25, 30 niños, por miedo a que su trono fuera usurpado por otra persona, hace que veamos una maldad en este hombre, ¿no? Tampoco nos sorprende, o sea, ya hemos visto que para su muerte determina la muerte de muchas personas, hace, tiene este mandamiento de la muerte de los niños, pero vemos que Herodes es igual de cruel en su propia familia. Él tenía varios hijos, algunos de ellos van a reinar después de él, pero el mayor de todos, Herodes Antipater, es matado por su propio padre. Su padre mata a su hijo mayor, mata a algunas de sus esposas. Entonces, Herodes era de todo menos una buena persona. Así que, cuando muere Herodes, cuando muere Herodes, fue llenado, o sea, fue como una especie de entierro, vamos, de lo más espectacular que se recordaba en la historia, ¿no? Él fue llenado de joyas, con coronas de oro, con báculos de oro, lleno de piedras preciosas, iba todo el féretro, o sea, Herodes quería tener el duelo, quería tener el entierro de un grande, porque en la cultura, en aquella cultura, cómo ibas a ser recordado, cómo ibas a ser, cómo iba a ser el testimonio que iban a tener de tu persona en los años siguientes, dependía mucho también de qué tipo de entierro hubieras tenido. Por eso, vemos esos grandes entierros que había en Egipto, ¿no?, con las pirámides y todos los tesoros, o sea, que había un celo por ser recordado, la gloria del hombre tenía que ver con ser recordado. Entonces, Herodes quiso ser recordado, pero no lo fue por su entierro, aunque es un dato que la historia nos cuenta. O sea, Herodes se cuenta, cuentan los historiadores que murió de una manera horrible, era insoportable, fue lleno de gusanos, de pudredumbre, dice que en los últimos tiempos o días o meses de su vida era insoportable estar al lado de él porque estaba pudriéndose en vida, o sea, era apestoso estar a su lado, pero él quería que la gente viera todo como todo maravilloso, cuando la realidad era un hombre podrido, un cuerpo que se estaba pudriendo. Él mandó que más de 500 esclavos fueran a lo largo de todo el recorrido, porque Herodes murió en Jericó y le llevaron hasta el sitio donde muere, que es un sitio que se llama el Herodión, que es como una especie de construcción funeraria, y en todo el trayecto estos 500 esclavos iban tirando especies aromáticas, incienso, pero nada, nada de lo que podía planificar, nada de todas las posibilidades que tenía un rey, muy rico como Herodes, pudieron disimular, pudieron cambiar la realidad, y era un hombre horrible, ese es el testimonio que tenemos de él, que tuvo una muerte horrible, que tuvo una muerte horrible, como pocas se han recordado históricamente. Así que, es curioso también que Herodes es enterrado, este Herodión está pegado a la ciudad de Belén, a la aldea de Belén o el pueblo de Belén, ¿no? El sitio donde nace Cristo es cerca de ahí, el sitio donde es enterrado este Herodes. Así que, esto es solamente datos que nos hacen ver un poco la personalidad de Herodes. Entonces, Herodes determina cómo va a hacer con el reino, y Herodes tampoco tenía toda la libertad de hacer como él quisiera, porque por encima de Herodes estaba el César. Entonces, César no permitió que ninguno de sus hijos tuviera todo el poder que tuvo Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un hombre muy fiel a Roma, le sirvió muy bien a Roma, y estableció una justicia muy al gusto de los romanos. Entonces, pero Roma sabía que sus hijos eran igual de malos que su padre, pero posiblemente no eran tan fieles. Entonces, Roma no permitió que ninguno de sus hijos tuviera un reino tan extenso como el que tuvo su padre. Y hicieron repartir el reino y lo hicieron en tres partes, ¿no? Tres partes. Son tres los hijos de Herodes, Arquelao, que nos hace una mención aquí en el versículo 22, del cual no volvemos a saber mucho de Arquelao, Antipas, de este sí vamos a saber, en el final, en la muerte de Cristo, y Filipos, que también Filipos era Felipe, al cual, sobre el cual, la esposa de uno se había casado con otro, y ese es el motivo en el que Juan Bautista estaba criticando a Herodes Antipas, por casarse con la mujer de su hermano Felipe. Y luego había una hermana de Herodes que también recibió una parte pequeña, tres ciudades, la hermana se llamaba Salomé. Así que, aquí nos hace referencia en este texto a Arquelao. y Arquelao, como acabo de decir, era un hombre digno hijo de su padre, un hombre malo, también, igual no de la categoría de su padre, pero que cuando José estaba por inspiración, por revelación del ángel, está volviendo a Israel, sabe que Arquelao reina, entonces, en Judea, y entra un temor en la vida de José. Entonces, el ángel le dice que se vaya a la región de Galilea, ¿no? Que aunque también no era un sitio mucho mejor, pero había mejores posibilidades, menos riesgo para José y su familia. Así que, esa es la historia de estos versículos que hemos leído. ¿Por qué razón Jesús acaba en Nazaret? Porque Jesús pasa prácticamente la mayor parte de su vida en Nazaret. aquí ya nos dice el texto que la escritura se tenía que cumplir, pero vemos como los acontecimientos, los acontecimientos que van sucediendo, no hace otra cosa que hacer que la escritura se cumpla. Así que, la escritura se cumple sí o sí. ¿Eh? no es una casualidad. La escritura se va a cumplir. Y aquí se cumple la escritura. Jesús y su familia, su padre y su madre, acaban viviendo en Nazaret porque tenía que ser llamado Nazareno. Vale. Esta es la historia, esto es lo que nos habla estos versículos. Y ahora, cuando uno lee esto, tiene que preguntarse, ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué aprendo yo de aquí? ¿Qué enseñanza hay para mí aquí? ¿De qué me aprovecho yo de este texto? Estamos viendo que este estudio de la armonía del Evangelio es un estudio que nos enriquece porque vemos que cada texto, cada versículo de la Biblia nos está enseñando cosas. Hemos visto incluso como una genealogía nos enseña cosas. Nos enseña cosas que tienen que ver con nosotros. Así que, cuando leemos un texto como esto, que es un texto casi histórico de cómo es que José y María llegan a Nazaret, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, aquí vemos cosas. Podemos ver una, lo que hemos hablado el otro día en cuanto a la responsabilidad de José. ¿Cómo José tiene esta responsabilidad de guardar a su familia? y guardar a su familia representa guardar al niño. Él tenía una responsabilidad, él está preocupado y no solamente eso, sino que cuando los ángeles, estas dos apariciones de ángeles aquí, le hablan, José obedece. estamos viendo aquí ya varios viajes, o sea, el niño no es muy mayor, no ha pasado mucho tiempo y ya José ha tenido que ir a Belén primero a inscribirse por un censo, estando en Belén nace el niño, estando en Belén es avisado para que escape a Egipto, o sea, hace un viaje a Belén, de Belén se tiene que ir a Egipto y cuando vuelve de Egipto se va no a Belén que está en la parte más cercana de Egipto, sino a Galilea que está al norte que es la parte más lejana. Bueno, aquí vemos un hombre obediente en tiempos donde no era fácil viajar en tiempos donde, bueno, este tipo de cosas vete a Galilea, vete a Belén, vete a Egipto, no eran cosas fáciles, pero vemos un hombre obediente. Pero, insisto, ¿qué tiene que ver esto con los otros? ¿Por qué es importante que Jesús vaya a Galilea? Bueno, una de las primeras cosas que vemos es, si vamos aquí al capítulo 4, versículo 15, nos habla de tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. aquí aprendemos algo y es que desde el primer momento la vida de Jesús, la, luego más tarde su ministerio va a estar también dirigido hacia los gentiles. así que nosotros no estamos excluidos de la vida de Jesús, no estamos fuera de la vida de Jesús, estamos incluidos prácticamente desde su nacimiento y en los primeros acontecimientos de su vida y lo vemos a lo largo de toda su vida, él está en una tierra fronteriza donde están en contacto con los gentiles y no solamente eso, no solamente eso, sino que si vamos a Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, versículo 46, nos dice un hecho que hemos oído muchas veces, Natanael le dijo de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve, pero este era el concepto general de los judíos, de Nazaret, de Galilea, o sea, ya los galileos eran de por sí rechazados, era una gente que era rechazada, era Galilea de los gentiles, eran los menos, eran como judíos de segunda clase y de Nazaret, si encima ya no es que eran galileos, sino que si eran de Nazaret, algo bueno puede salir de Nazaret, este era el concepto, si vemos el capítulo siete de Juan versículo 52 respondieron y le dijeron ¿eres tú también galileo? escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, así que vemos este testimonio de los propios judíos, o sea, ya no es los gentiles, no somos nosotros, los propios judíos tenían este concepto de Nazaret, así que Jesús y su trasfondo, su vida está relacionada directamente con lo rechazado, con lo menospreciado, desde el primer momento de su vida va a pasar la mayor parte de su vida, una vida que no nos explica mucho los evangelios, pero lo va a pasar en Nazaret y el Nazaret tiene que ver con lo rechazado, con lo menospreciado, algo bueno puede salir de Nazaret, ese era el pensamiento, no de los sacerdotes y los fariseos, de los propios discípulos, de Natanael, o sea, ellos se veían todavía muy por encima, de los galileos y especialmente de los nacidos en Nazaret, así que vemos a Jesús identificado, relacionado constantemente con lo menospreciado, lo que no vale, tenemos un texto muy conocido, Isaías, capítulo 53, que profetiza esta relación, esta situación en la vida de Jesús, capítulo 53 de Isaías, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No seguimos leyendo, pero aquí vemos proféticamente profetizado por Isaías esta circunstancia. Cristo está no relacionado con la élite, con los profetas, bueno, no, con los sacerdotes o con los escribas o fariseos, sino relacionado con lo menospreciado. Él está relacionado con esto proféticamente y realmente fue así. Y esto ya es algo que sí que nos tiene que enseñar, sí nos tiene que enseñar, porque en cierta manera, en cierta manera nosotros podemos ser un poco Natanael. El mundo hoy es del espíritu de Natanael. ¿Puede salir algo bueno de ahí? ¿Hay algo bueno aquí? ¿En el cristianismo hay algo bueno para mí? ¿No es este a veces el pensamiento o en algún momento no has tenido este pensamiento? llegas aquí y te ves que la gente habla de Cristo, que se lee la palabra de Dios por las mañanas y el pensamiento que le viene a uno hay algo bueno de eso para mí aquí? yo voy a aprovechar algo de esto para aquí y esto es algo que debemos de reflexionar y que tenemos que decidir si vamos a estar dentro del espíritu de Natanael en ese momento algo bueno puede venir de Cristo para mí o cuál va a ser nuestro corazón nuestro espíritu nuestra manera de pensar mira los judíos esperaban un rey un conquistador alguien que les librara de la opresión de los romanos alguien que les liberara una especie de rey David eso es lo que estaban esperando por eso constantemente preguntaban por el reino cuando se establecerá el reino algo estaban creyendo que tenía que venir con poder y con un ejército para ser liberados pero su mente en su mente estaban pensando en otro tipo de liberación no estaban pensando considerando en ser liberados de sus pecados no estaban pensando esto y Mateo que está haciendo Mateo Mateo es el evangelio ya lo hemos dicho desde el principio vamos a decir más especialmente dirigido a los judíos eso es una cosa y la segunda cosa es que Mateo lo que hace es presentar a Cristo como rey es curioso Mateo dirigiéndose a los judíos y presentando a Cristo como rey y es Mateo el que más énfasis hace en toda esta en todas estas circunstancias de Cristo nace en un establo Mateo nos hace ver que es su nacimiento es en un establo Mateo nos hace ver que los judíos no celebraron su nacimiento que los judíos se turbaron en Jerusalén estaban turbados estaban molestos porque esto de que ha nacido el rey de los judíos que decían los magos pues a lo mejor les iba a quitar sus privilegios con Roma sus pocos privilegios que mantenían solamente los ángeles se regocijaron y celebraron ese nacimiento y unos pocos pastores los hombres y entre ellos hemos hablado mucho de Herodes quisieron matarlo desde su nacimiento si Jesús se hubiera llamado el Belenita el que es de Belén porque Jesús nació en Belén pero si hubiera sido conocido como el Belenita ciertamente hubiera tenido un cierto prestigio porque Belén era el sitio donde había nacido David y la gente hubiera dicho mira uno que ha nacido en el sitio que había nacido David cuando en verdad Jesús había nacido en Belén y en verdad la genealogía nos enseña toda la ascendencia todos los antepasados las 42 generaciones y entre ellos a David pero la gente eso lo tenía como a un lado era Jesús el Nazareno el que está identificado con lo que no es el que está identificado con lo despreciado con lo miserable con lo bueno esto también nos tiene que hacer ver porque ¿quién somos nosotros? ¿nosotros de qué élite somos? ¿qué son nuestros méritos? yo lejos de ofender no quiero ofender no quiero menospreciar pero ¿quién somos nosotros? ¿cuál es nuestra quién son nuestros antepasados? ¿cuántos reyes hay en nuestros antepasados? ¿cuántas personas prominentes que la historia que hay un libro el libro más copiado más la mejor historia habla de toda esa ascendencia nosotros estamos más en Nazaret que en ningún otro sitio es nuestro ambiente también ese es nuestro ambiente lo menospreciado y ahora no hablo de los que han tenido problemas de drogas no, no da igual si hemos tenido problemas o no los has tenido seguimos perteneciendo a Nazaret a ese ambiente donde está lo menospreciado donde está lo bueno lo que no es lo que no sirve ese es nuestro hábitat ese es ese ha sido nuestro ambiente y tenemos la buena noticia aquí en el evangelio que Cristo no se fue a Jerusalén a identificarse con la élite con los sacerdotes y allí no, no se identificó con los nazarenos con la gente de Nazaret se identificó con nosotros así que una vez más cuando tú oras cuando tú oras cuando tú diriges tus oraciones tus angustias tus temores tus miedos tus enfermedades tus pecados eh no lo estás dirigiendo a alguien que no entiende de que estás hablando porque él vive en una élite no lo estás dirigiendo a alguien que ha vivido años en ese ambiente de lo menospreciado de lo que no sirve ahí hemos visto la profecía de Isaías como era cuánto menosprecio cuánto rechazo hubo vivió Cristo así que cuando tú le cuentas tus miserias se lo estás contando a alguien que te entiende que entiende pero que además es el Señor Dios Todopoderoso que puede obrar que puede ayudarte en esas miserias no vemos a José también en este texto lo hemos dicho al principio un José que está guiado por el Espíritu Santo y que esta guianza del Espíritu Santo y esto es importante le lleva a hacer a perfectamente cumplir las escrituras la guianza del Espíritu Santo nos lleva a cumplir la voluntad de Dios a veces bueno hay decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida hay cosas que pensamos o que queremos hacer como saber si es la voluntad de Dios bueno pidiendo orando pidiendo Dios guíame que tu Espíritu Santo me llene me guíe y eso me ayudará a estar perfectamente dentro de la voluntad de Dios así que tenemos un rey como nos le presenta Mateo un rey que ha nacido en un pesebre y que ha vivido con los despreciados en una aldea miserable no hay ningún valor de gloria en la manera en la que los humanos ven la vida de Jesús no hay ningún valor no hay decir no no es que no no si empiezas desde el principio nació en un pesebre ya quiso ser matado desde el principio vivió en una miserable aldea con los despreciados ese es su testimonio su gloria la gloria de Cristo cuando hablamos de la gloria de Cristo no es por las circunstancias que le rodean como ahora por como hay gente que quiere manifestar su gloria por las circunstancias que le rodean Cristo no era por las circunstancias era por quien era él y por el ministerio que solamente si somos cristianos vamos a entenderlo y esto lo voy a explicar una de las cosas es como muere Cristo la muerte de Cristo muerte como un maldito en un madero clavado en un madero escupido azotado menospreciado burlado vemos que desde el principio desde su nacimiento Jesús se crió en un ambiente donde los hombres no pueden ver nada bueno no hay nada bueno que sale de ahí entonces cuando empezamos cuando hacemos lo que estamos haciendo desde el principio ver la vida de Cristo como fue todos los acontecimientos de su vida no nos sorprende como fue su muerte o como fue preparado desde el principio para llegar a ese tipo de muerte como se identificó desde su nacimiento con lo menospreciado con lo que no es con aquello que decía Natanael puede algo bueno salir de Nazaret puede algo bueno salir de reto o de o de nuestra vida bueno si Cristo está ese es el acontecimiento más grande que ha habido en la historia la muerte de Cristo en la cruz por la cual los hombres pueden ser perdonados de sus pecados no hay otro acontecimiento más importante pero no es un acontecimiento que en un momento nos sorprende y decimos ay ha muerto en la cruz no no vemos esa trayectoria desde su nacimiento ya desde su nacimiento proféticamente lo tenemos pero desde su nacimiento cuando vemos su vida vemos una identificación vemos una relación de Cristo constantemente hasta su muerte contigo pero que vas a hacer que vas a hacer con eso vas a ser como Natanael o que vas a hacer con ello también en los primeros estudios que hemos hecho de esta armonía hablamos de un tema que está en Juan capítulo 1 y aquí hay un cumplimiento del versículo 5 capítulo 1 de Juan y dice lo siguiente la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella de esto estuvimos hablando hace ya varias reuniones la luz prevalece sobre las tinieblas Cristo Cristo es la luz que prevalece sobre nuestras tinieblas sobre nuestra vida de pecado volvemos a Mateo y en el capítulo 4 capítulo 4 versículo 16 nos dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz aquí vemos el cumplimiento de que la luz resplandece en las tinieblas y que la luz prevalece no las tinieblas prevalecen sobre la luz sino la luz sobre las tinieblas y eso es una esperanza para nosotros no prevalece las tinieblas sobre la luz no prevalecerá tu pecado no prevalecerá tu oscuridad tus miserias si Cristo que es la luz está si Cristo que es la luz está la luz prevalece sobre las tinieblas y aquí es lo que está diciendo un pueblo Nazaret Galilea que no es que pasó ciertos momentos de tiniebla estaba asentado en tinieblas su vida constante su situación constante era una situación de tinieblas no sé si esta es tu caso no una situación constante de estar en tinieblas este pueblo que estaba asentado en tinieblas vio una gran luz vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte no sé si es tu caso los que están asentados en una situación donde es la muerte nuestra única futuro que dice luz les resplandeció y nos ha dicho Juan que si la luz resplandece las tinieblas no prevalecen esto es muy importante es una cosa lógica llegas aquí y está todo oscuro por la noche un interruptor das la luz y que es lo que prevalece la luz la luz prevalece no las tinieblas toda la la oscuridad que estaba llena desaparece porque la luz prevalece esto es una cosa física que no que para nosotros no tiene misterio pero espiritualmente es lo mismo Cristo es la luz y prevalece sobre las tinieblas y esto es lo que de lo que nos están hablando Jesús nació en Belén porque tenía que ser rey y por medio de un censo que Augusto César determina para confirmar además va en un censo donde se confirma su legitimidad como rey según hay un comentarista que además vive cerca de aquí David Burke dice que en cuanto Jesús fue a Egipto aquí hay estos tres viajes que Jesús hace primero bueno o la familia primero van a Belén donde nace nace en Belén porque tenía que ser rey era el sitio donde se manifiesta ¿no? por ser el sitio donde David nació tenía que ser rey pero ¿qué tiene que ver el viaje de Egipto? ¿por qué tuvieron que ir a Egipto? ¿y qué tiene que ver como hemos dicho al principio con los otros? bueno tiene que ir a Egipto porque si te fijas aquí en Mateo de Egipto la vuelta de Egipto ya pasa casi directamente ¿a qué? a su bautismo es más o menos como lo plantea Mateo ¿y qué ocurre en Egipto? cuando sale de Egipto cuando Israel sale de Egipto tiene un bautismo en el mar rojo son introducidos y pasan por seco ¿qué quiere decir esto? que aquí el bautismo el bautismo es como un símbolo de liberación para Israel y para nosotros el bautismo que lo que el bautismo representa es que hemos nacido de nuevo que ha habido que hemos tenido esa experiencia con Cristo eso es nuestra liberación es que la luz resplandece sobre las tinieblas y de Nazaret ese viaje a Nazaret como hemos dicho ya porque no se identifica con los sacerdotes se identifica con un pueblo que estaba asentado en tiniebla con los gentiles vino a reinar pero fue tentado y sufrió su muerte en la cruz cuando Juan cuando Juan nos presenta esta estamos estudiando los jueves cuando Juan nos presenta en el apocalipsis la revelación lo que hemos estado hablando el último día que no sé los que habéis estado estuvo hablando lo él mucho sobre el cordero inmolado sobre el cordero inmolado que es el que está sentado en el trono es el que es digno de alabanza de gloria de adoración entonces cuando uno lee la Biblia por primera vez y va ahí no entiendes no entiendes bien porque es un cordero inmolado el que está sentado en el trono y el que es digno de adoración porque es un cordero sacrificado el que está sentado en el trono y es digno de alabanza y gloria no lo entiendes pero cuando vienes desde el principio ves que Cristo está identificado constantemente con nuestra vida con nuestros problemas y él es esa luz que prevalece en las tinieblas es lo que está haciendo Cristo por eso para los que han empezado a leer desde el principio para los judíos que ya estaban conscientes de la historia de alguien que ha nacido en un pesebre que ha querido ser asesinado por Herodes el Grande que ha vivido en Nazaret donde una un sitio oscuro donde los despreciados que ha tenido una muerte como los malditos que está haciendo por qué tiene que ser todos estos acontecimientos así porque se está identificando con nosotros y al final lo que veremos en el cielo es el cordero inmolado sacrificado digno de llevar toda la honra porque se ha identificado con nosotros es por eso porque esa gran luz prevalece sobre las tinieblas entonces esto es como una especie de patrón de norma que se presenta desde el principio de la vida de Cristo hasta la eternidad porque la eternidad seguirá siendo así es lo que nos enseñaron el otro día ese cordero inmolado que es el que es digno de alabanza de gloria de adoración así que ¿qué vamos a hacer? vamos a ser como Natanael acaso algo bueno puede salir de Nazaret vamos a a poner una barrera y decir yo no no veo que vaya a recibir nada bueno de todo esto que se está hablando esto no tiene que ver conmigo esto son cosas de la historia en el mejor de los casos pero que no me benefician o vamos a ver esto que se está profetizando aquí en Mateo y que se ha cumplido lo que dijo en Juan capítulo 1 las tinieblas no prevalecen sobre la luz no importa cuántas tinieblas hay en tu vida Cristo estuvo en el lugar más oscuro y más despreciado y no hubo casi un momento de respiro hasta que ya le vemos en su situación celestial no ahí en el trono porque él es el que es digno pero solamente podremos verlo y entenderlo y empezar a a entender por qué es el cordero inmolado el que tiene que ser adorado por qué es así por qué es un cordero sacrificado por qué no es otra cosa bueno tiene que ver contigo y conmigo tiene que ver con la obra de Cristo la luz ha venido a prevalecer sobre las tinieblas sobre tus tinieblas prevaleció sobre las tinieblas de un lugar oscuro como Nazaret prevaleció sobre las intenciones de un rey malvado como Herodes prevaleció entre un pueblo que no quería que no valoraba por eso y bueno y ahí nació en un pesebre prevaleció sobre un imperio romano que bueno que le mataron prevaleció sobre toda la élite de los judíos prevaleció sobre todo estas cosas así que puede prevalecer sobre tu pecado sobre tu tus miserias tus oscuridades amén vamos a dar gracias a Dios señor a veces cuando leemos tu palabra no llegamos a entender el porqué de las cosas señor por qué fuiste a un sitio o fuiste a otro por qué viviste en un sitio o viviste en otro pero en alguna manera señor tu espíritu nos ayuda nos va ayudando a ver el el beneficio que tenemos de todas estas cosas que nos presentas en tu palabra señor como tú te has identificado con nuestras vidas con nuestras miserias nuestras oscuridades nuestros pecados señor como tú a pesar de nacer en un pesebre de tener la oposición de un rey como Herodes de vivir en un sitio como como Nazaret de tener que huir a Egipto de tener la muerte que has tenido pero al final el cordero inmolado será adorado se sentará en el trono y recibirá la gloria y la alabanza porque así está escrito y todo lo que está escrito se ha cumplido señor oh Dios te pedimos señor que tu luz resplandezca nuestras vidas señor y que hagas desaparecer señor toda toda oscuridad señor en el nombre de Jesús te lo pido amén o 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 ¡Gracias!